Hola, soy el profe Germán y estás en mi canal de YouTube. Gracias. Suscríbete. Bien, aquí estamos haciendo la clase de servicio. Estamos usando aquí los tres químicos. Este es el que vamos a poner al tanque. El del medio es el que vamos a utilizar con la boya. Con esta, para meterlo a presión, para lavar inyectores y descarbonizar. La cámara de combustión. Y el de la orilla, que viene siendo el que vamos a usar para descarbonizar intake. Este es para el intake. El del medio, inyectores, cámara de combustión y el que se va al tanque. Entonces, ahorita ya lo están poniendo en el carro. Vamos a verlo. Aquí ya están descarbonizando uno. Esto lo vamos a hacer para bajar emisiones tópicas y el carro pueda pasar smog. Más fácil. Entonces, aquí ya está entrando. Muy lento, muy bien, de agotito. Y en un momento va a empezar a echar mucho humo por el escape. Es normal. Este procedimiento puede tardar unos 20 minutos, hasta media hora. Por acá tenemos otro carro igual. Bien, aquí están echándole ya su tehuacán. Ahí está, miren. El mismo proceso, descarbonizar. Buscamos una manguera que chupe aire. Normalmente la del booster. La del booster, y ahí va a estar chupando aire. Entonces ya nos vamos a esperar a que se acabe el químico. Pero la idea es que se lo traje despacito. Para que haga efecto y limpie. Todo lo que es el limpie. ¿Ya le pusieron el otro que va al tanque? Ya, cabrón. Bien, aquí está ya la humadera. En este caso aquí es cuando ya está trabajando el químico. Y pudiera llegar a sacar mucho más. Mucho más humo. Aquí podemos ver que ya se está terminando el humo. Ya casi está. Gracias. 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 Gracias.